Mi nombre es culero conón Estoy alerta de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrases De grupo achaco, pica en futbato No te hagas el pato con mis palabras de bachaco Hasta un lado, he borrón con tu tierra Como bandera, me dobló a tus perras Ya lo sabes, ahora me imploras Después querrás beber de mí, tan implora Te digo y te repito, conmigo no te metas Mi chica está creciendo en red de todo el plan ¡Abarájame en la bañera! 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 ¡Nena, nena! Mi culo, mi culo, me enchigo, boludo Todos tus chumbos, métetelo en el culo You know about me, you know about my cara Tú sabes, me pateos Y yo no digo nada a nadie No me importan los pibes Cabinan, pegan de dos Cuánto yo creo que comerás el pavimento Yo pido a la paz, papires de la otra Sáquéame la tica sin tu tropa ¡Abarájame en la bañera! 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 De los misogazos y se espumó un perro Un ovejero y un padre y un hijo de puta Pero yo respiro policiales según la ley Yo respiro a la paz, no pides de la otra Siquíame la pica sin tu tropa Aparacame en la bañera Aparacame en la bañera, nena Aparacame en la bañera Aparacame en la bañera, nena Aparacame en la bañera Aparacame en la bañera, nena Aparacame en la bañera Aparacame en la bañera, nena 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 I believe, live en Sudamérica, manito estero meme, I believe en Sudamérica, manito estero alto loco, soy de la risa brada, llevo a tu clica esta carnada, 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 carnada. Bueno, guato, estoy loco. Allá atrás, a ver. Y la curia que ande para de ramasilia, y la curia que ande para de ramasilia. Y la curia que ande para de ramasilia. Y la curia que ande para de ramasilia, y la curia que ande para de ramasilia. Y la curia que ande para de ramasilia. ¡Guau! Gracias, Córdoba. Aguante, negro. Y la curia que ande para de ramasilia. Y la curia que ande para de ramasilia. Y la curia que ande para de ramasilia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!